Destapan su puesto plan de Petro para aferrarse al poder. No tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa habló con Vicky en semana. En el marco del análisis que hizo de la inseguridad en la capital, el exmandatario volvió a poner de manifiesto ante la posibilidad de que, en 2026, el presidente Gustavo Petro busque los métodos para seguir en el poder. A él le gusta mucho el show internacional. Ojalá yo me quede como un loquito equivocado. Soy petrólogo, lo conozco hace muchos años, he leído sus libros muchas veces y él no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años, aseguró. Cuando Peñalosa fue consultado por la manera en que el presidente Petro buscaría quedarse en el poder en el año 2026, cuando termine su periodo, Peñalosa dijo que la fórmula es la presión en las calles para desautorizar la legitimidad de las instituciones. Él genera un desorden tan grande que es posible que diga que es necesario poner restricciones a las libertades democráticas, señaló. Es el primer interesado en generar desorden. Quiero que escuchen los discursos de Petro desde el primer día. Permanentemente dice que hay que ir a la calle. Insistió el exalcalde de Bogotá, quien de paso dijo que el mandatario sabe quienes lo apoyan para salir a las calles suelen ser, en muchas ocasiones, personas muy violentas. Dentro de la Constitución no tiene posibilidades, ni al Congreso la va a juzgar a eso. No creo que las candidatas a la Fiscalía representen una amenaza, señaló Peñalosa, a quien se le preguntó entonces cuál sería la vía y respondió que con un modelo muy parecido al de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien desconoce las instituciones y se ha sostenido en el poder. Tenemos que estar alerta. Ojalá yo me equivoque y prefiero quedar como un loquito. ¿Por qué no ha condenado a Petro nunca las violaciones plagantes de la democracia de Maduro, como inhabilitar a María Corina Machado? ¿Por qué no lo condena? Pues porque tiene en mente hacer exactamente lo mismo o parecido, aseveró Peñalosa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el sábado anterior que se celebren elecciones libres en Venezuela, pero mantuvo su silencio sobre el fallo judicial que confirmó la inhabilitación de la opositora María Corina Machado. A Colombia le interesa que la sociedad venezolana viva en paz, en democracia profunda y vuelva a tener bienestar económico y social, escribió el mandatario en un largo mensaje en la red Social X, en el que no menciona a la líder de la oposición de cara a los comicios presidenciales previstos para este año. Petro, aliado de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, insistió en que Estados Unidos pauta fin a las sanciones económicas contra Venezuela. Debe levantarse el bloqueo y debe haber elecciones libres", agregó. Su gobierno no se ha manifestado a favor o en contra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la que selló el 26 de enero una inhabilitación política por 15 años en contra de Machado. Esa decisión le impedirá enfrentar al chavismo en las urnas. Ante la falta de un pronunciamiento crítico de Petro, indicaban que está siendo cómplice ante un intento de Maduro de perpetrarse en el poder. Petro se ha ofrecido a mediar entre Maduro y la oposición. En abril de 2023 organizó una cumbre en Bogotá con representantes de los países de la región y de la Unión Europea, que no llegó a ningún acuerdo. Washington advirtió al presidente de Venezuela, cuya reelección en 2018 considera fraudulenta, que reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril si no cambia de rumbo. Finalmente, Peñalosa consideró, chimbo, que el primer mandatario insista en que le quieren perpetrar un golpe de Estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.